Estás viendo Super Usa TV, el canal que te muestra lo mejor de la cultura latina, con lo mejor del deporte, noticias, ayuda a la comunidad, nuestra misión, entretener e informar, Super Usa TV, su TV. Amigos de Super Usa TV, bienvenidos, esto es Tributo al Bayerato. Estamos aquí en Miami, concretamente en todas las zonas del Midtown, que une Alantown con la parte norte de la ciudad de Miami. Y hoy, por supuesto, con un gran invitado. La historia de la música vallenata en Bucaramanga, en el interior de Colombia. Para la gente que no es colombiano, les voy contando un poco. El vallenato se origina en Valledupar, como su nombre lo indica, pero se extiende hacia el norte, por la costa norte de Colombia. Y cuando el vallenato inicia su tránsito hacia el interior del país, que es lo que comprende a los departamentos que no son de la costa norte, entra por la ciudad de Bucaramanga. Y aquí tenemos a uno de los grandes protagonistas de la historia de la música vallenata en Bucaramanga. Rigo Barón, mi nombre es Alfonso Quintero, la producción del programa es de Margarita Sánchez. En las redes sociales está Nicolás Contreras. Rigo, bienvenido a Tributo al Vallenato. ¿Cómo estás? Alfonso, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes de TV. Bueno, cuéntame un poco, ¿en qué momento llegas al vallenato? Porque yo te tengo a ti como un comerciante muy importante en la ciudad. Y empiezas como a patrocinar a mi compadre Julio César Galvis y a andar con él. ¿En qué momento te haces ya empresario de Vallenato? ¿Cómo llegas tú? Bueno, yo llego a Bucaramanga, vivo en Barranquilla, donde ya tenía un gran pico que se llamaba el Gran Piguán, en la 70 con 38, cerquita del Estadio Romero Martínez. Y ahí fueron mis primeros principios como empresario de música. Teníamos un picote y allá tenía muchos pelados amigos, donde les gustaba como hacer eventos todos los sábados. Entonces, allá, la primera vez, creo que fue en el 76, algo así, que llevamos a 10, 9 días, comenzando, comenzando, a una parranda de una verbena. Verbenas que cierran las dos calles y quedan todas las cajas encerradas, y esa es la verbena y colocan música. Llevo a Bucaramanga, a los San Andresitos, que quedaba el Parque Centenario allá, y empiezo a conocer a la gente en Bucaramanga, a conocer amigos. ¿Ya estamos hablando de qué año más o menos? En el año 77, no se me... Ok. Ahí empiezo yo a hacer eventos, militecas, ya como que tenía yo el impulso de ser empresario. Claro, claro. Empezamos a hacer eventos pagos, me acuerdo tanto que eso era una locura, una chica mojada. En ese entonces, empecé a hacer eventos, entonces llega un amigo de Río Hacha, y que quería hacer un evento vallenato, que yo era la persona indicada, porque conocía el medio de los music, de las emisoras, de la radio, de la televisión. Entonces, hacemos el primer evento en Bucaramanga, con los Diablitos. Me acuerdo mucho que eso fue para Girón, en Colombia. ¿Pero más o menos qué año es? Eso fue en el 79. ¿El 79? Yo creo que estaba Omar Gélez con Miguel Morales. Ok, ok, ok. Con Miguel Morales. Y hacemos ese evento yendo para Girón, no me acuerdo, no recuerdo el nombre. Después conseguimos a... Sacamos... No fue muy bien. Entonces contratamos a Diomedes Díaz, la primera vez que fue él allá. ¿Eso fue en la Puerta del Sol, no? No, en la Concha Acústica. Ok, ok. Era una media torta. Ok. Sí, sí. Allá fue la primera vez que llevamos al Cacique de la Junta. Un evento excelente porque el Cacique era el Cacique, como yo lo digo, el papá de los pollitos. Después hicimos otro evento de artistas como Los Diablitos. Este entonces ya Los Diablitos, Rafael Orozco. Hicimos otro mano a mano en un chalanderito que se llama allá La Rosita. ¿Qué es esto? Diomedes y Rafael Orozco. Un mano a mano excelente porque nunca se ha hecho. Un mano a mano en la Ciabonita siempre hacía un evento de un solo artista. En esa ocasión lo hacemos, Luis, mano a mano de los dos vallenatos más grandes del momento. Y seguirán del momento. Bueno, ¿quieren saber cuánto cobraba Diomedes Díaz para esa época? ¿Quieren saber por qué saludan tanto a Rigo Barón o Margenes? Esto será aquí el Tributo Vallenato hoy con Rigo Barón desde el Midtown en Miami. Nosotros seguimos con más. ¿Qué tal? Yo soy Orlando Liñán y quiero saludar de todo corazón a mi compadre Rigo Barón. Hermano mío, mi cariño para usted. Si se respeta, le deseo un feliz cumpleaños, compadre. Dios me lo bendiga. Seguimos en este Tributo Vallenato por Superusa TV hoy a un gran empresario, Rigo Barón. ¿Cuánto cobraba Diomedes Díaz en esa época? Bueno, el primer evento que hicimos con el cacique fue por 800 mil pesos. 800 mil pesos llevados a dólares de hoy. Estás hablando de casi 200 dólares. 200 dólares. Cobraba 200 dólares. 200 dólares. Bueno, mira, yo, yo, la persona que mete el vallenato en Bucaramanga, soy yo a través del programa Acordiones en el Aire, el Lema de Colombia, mientras tú estabas en Barranquilla. Pero tuve la fortuna que cuando ya me retiro completamente del vallenato para dedicarme a lo que me dio mi porvenir económico y el de mi familia, que fueron los deportes, ser comentarista deportivo y ganador deportivo, que fue, gloria a Dios, lo que pude llevar el pan a la mesa. El vallenato lo recibe mi compadre, Julio César Galvin Valderrama, que en Radio Primavera, y lo que yo había dejado sembrado, él lo multiplica. Porque la gente dice, no, que el vallenato le debe a Alfonso Quintero. No, a mí me pueden deber el hecho de haber sido la primera persona que puso un disco vallenato al aire. Llegaste a mí, los hermanos Meriños, cantando Silvio Brito, composición de Roberto Calderón, y de poner vallenato durante dos o tres años, junto con Víctor Julio Díaz y lo demás. Pero la persona que toma el vallenato y lo agarra día por día y lo lleva durante 20 años a hacer lo que hoy es Bucaramanga, es Julio César Galvin. Es el emperador del vallenato. Pero ahí es cuando yo veo que hay una conexión tuya de empresario con Julio César Galvin. ¿Cómo lo hace? Sí, yo llevé a Rafael Orozco a un sitio que se llamaba Las Vegas, en Miró. Ok. De allá el emperador llegó, yo no lo conocía. Ahí me dijo, mira, el emperador es el de radio de Rafa. Y el pollo ira. Entonces yo le dije, ah, sí, con mucho gusto, siga. Entonces me da la mano, nos presentamos y ya empezamos a ser amigos. Entonces ya todos los eventos que venían, yo hablaba con el emperador. Pues él en ese momento era el emperador del vallenato. Sí, sí. Pegando todos los discos, todo artista lo buscaba a él. Y yo les manejaba, por lo menos a los artistas, yo iba a traer un ejemplo. A Los Diablitos debería de pegar los dos o tres discos en las emisoras, que me tocaba a mí hacerlo de prensa, hacerlo de radio, para que pegaran para cuando uno los traía estuviesen pegados. Eso es lo que yo hacía con los artistas. Pero hay que decir que tú y Julio César Galvez trabajaron el vallenato puerta a puerta. Es más, creo que tuvieron hasta una taberna donde tuve el privilegio de ir. Creo que llamaba... El Imperio Vallenato. Sí, la zona rosa de Bucaramanga en ese entonces. Y creo que te pusieron hasta un apodo a ti, que era Rigo Pop Barón. Sí, una vez ahí estábamos con Patricia Terán. Sí. La de tarde lo conocí. La de tarde lo conocí. Y estaba ahí, entonces la llevamos a esa discoteca y ella salió a cantar. Entonces, parrandeando una semana pasada, la semana pasada, ella me escuchó cantando La Plata. Ah, eso es parrandero. Entonces me hizo pasar. Y al pasar estaba presentando Corán Pérez. El hijo de Jaime Pérez. Hoy director de una emisora FM en Valle de Bupán. Y Julio César Galvez. Entonces ellos me llaman. Que pase Rigo Barón, el que lo llamamos, que tal. Entonces yo pasé con una chispa y puso a brincar a la gente. Eso se enloqueció a la discoteca con el tema. ¿Pero tú cantabas? Claro, ahí cante La Plata. Porque ese es un tema movido, pues la gente se enloqueció. Por eso, La Plata. Entonces, al colocar la gente eso, cuando terminó la canción, pasa Corán. Bueno, tenemos a Rigo Barón. ¿Se me pusieron? El carro, el carro, el carro. Entre ellos dos. Y ahí quedé, y así me saludan los vallenatos. Uno Rigo Barón, la mayoría. Vamos a hablar de los saludos vallenatos. Que he tenido también el privilegio de estar en ellos. ¿Y quién fue el primero que te saludó? Vi una crónica que te hizo. Creo que es César Vecino, alguien de Bucaramanga. Tuve la oportunidad de verla en Facebook sobre los saludos vallenatos. Vamos a conversar de eso. Estamos aquí en Miami con Rigo Barón, empresario de la música vallenata en Bucaramanga, contando su historia en Tributo al Vallenato por Superusa TV. Y nosotros, seguimos con más. Rigo Barón, mi papá en Bucaramanga. Rigo, Dios se bendiga, mi hermanito, un feliz cumpleaños. Lo quiero muchísimo, gracias por esas enseñanzas que me dio en el mundo musical y en la vida personal. Siento que muero por verla, por su amor. Continuamos con Rigo Barón, aquí en Midtown, en Miami, conversando sobre el vallenato. Los saludos vallenatos. El primer saludo que nos hicieron a Julio César, a la de Galve y a mí, nos lo hizo el binomio oro en una canción que se llamaba Con las Frases Mías. Y eso era la locura en Bucaramanga, porque por primera vez se nombraban dos locutores santandereanos. Después vino ese exitazo, el amor es más grande que yo, de Rafa Lorozco. Y Rafa duró mucho tiempo saludándonos, hasta que murió. Silvio Lito también, con las frases mías, los Betos me contaron, me dijeron. Pero era como un agradecimiento. En el caso mío, era un agradecimiento a él por lo que había hecho, y en el caso de Julio César, por lo que estaba haciendo. El saludo tuyo. Recuerda cuando empiezan, porque a ti te logras saludar creo que hasta mi humedad día. ¿Cómo fue eso? El primer saludo mío fue de Los Diablitos, cantando Jesús Manuel Estrada. ¿Los mismos de Caminos de la Vida? Los mismos de que canta Los Caminos de la Vida. La canción se llama La Danza de los Diablitos. La Danza de los Diablitos. Me saludan con un empresario de Cuba. Ese fue el primer saludo. Después sigue Los Chiches Vallenatos. Sigue Patricia Terán. Nelson Velázquez. Hay tantos artistas que bueno saludan. Y Diomedes Díaz, claro. Diomedes Díaz. Un saludo a Diomedes. ¿Tú sabes qué? Diomedes nunca nos saludó a Julio César y a mí. Por vinomistas. Por vinomistas. Eran vinomistas. En un evento decían ahí estaba Alfonso Quintero Estrada. Cuando estaban los vinomistas. Los vinomistas. Pero no los saludaban porque eran vinomistas. Claro, claro. Es como ser o de millonarios o de Santa Fe. O de Nacional o del Medellín. Sí, sí. Así era. Entonces tú eras de Rafael Orozco y el vinomismo. O eras de Diomedes. En esa época era así. Era como esa rivalidad. Este diomedesista, este vinomista. Exactamente. Era esa rivalidad. Y así empezaron los saludos hoy en día. Diomedes saludó seis canciones. Sí, seis canciones. Trabajé mucho con él. Tengo 97 saludos vallenatos. ¿97? Toda mi. No, hay que estar buscando los tres más para llegar a esos 100. Yo... Hace una semanita me saludó un pelado muy bueno que salió Yan Capabón también. ¿Yan Capabón? Yan Capabón. Me acabó saludarle una canción de Diomedes. Bueno, ya, ya a mí me ganaste. Yo, de un amigo mío, me sacó una USB de saludos y llegó como hasta 76. Sí. Creo que Julio César no gana, ¿no? Julio sí, claro. Julio no gana. Julio no gana. ¿Yan Capabón? ¿Yan Capabón? ¿Yan Capabón? Ya a mí me ganaste. Ya yo tengo 76. No tengo más. Bueno, que sepa yo en esa USB. Tú ya tienes 97. Julio debe tener más de 100 saludos, ¿verdad? 100 saludos. Exactamente. Oye, pero se siente bien. Yo me acuerdo que se siente bien ser saludado en el vallenato porque era un modo en que los grupos nos agradecían por lo que estábamos haciendo en Bucaramanga. Claro, porque eso yo me acuerdo que eso ellos lo llamaban, lo buscaban, lo invitaban a comer, lo llamaban al festival vallenato, venga, que ya les pagué el hotel, ya les pagué el avión, todo. Ellos no se llamaban, pero uno les colaboraba. Sí, sí, sí. Entonces, cuál era el puente del vallenato allá en Bucaramanga? El puente era que si llegaba a Bucaramanga, pasaba para el interior. Si sonaba, si ustedes lo hacían sonar en Bucaramanga, seguía como un trampolín para el vallenato. Exacto. Entonces, a uno lo buscaban, pégame este tema, hágame esto, eso lo llamaba uno. Eso es verdad. Y uno les colaboraba, entonces uno lo que buscaba era que vivieran más baratas las fechas. Exactamente. Y colabore con tener su trabajo uno. En lo que él acaba de decir de verdad, Bucaramanga era el puente, el trampolín de la música vallenata para entrar en el interior del país. Los que pegaban a Bucaramanga, pegaban en el interior del país. Como decía, uno se deslizaba hacia la nevera. Hacia Bogotá y hacia Cúcuta y a Barranca y de adelante el viejo Caldas y lo demás. El artista que no pegara en Bucaramanga no pasaba. Ese era el de ese entonces. Bueno, vamos a conocer los vallenatos más difíciles de trabajar y los más fáciles de trabajar. Eso será en el siguiente bloque de este Tributo del Vallenato. Hoy con tus hijos. Salúdamelo en Midtown aquí. Sí, quiero saludar a mis dos hijos hermosos, Juan David Barón y Rigo Andrés Barón. Estamos en el apartamento de ellos aquí en Miami. Exactamente. Un tremendo apartamento, piso 32 en el Midtown aquí en Miami. Así que a Juan David y a Rigo, un abrazo. Tienen un gran padre. Vallenato más difícil para trabajar. Vallenato que te causó problemas. Conversamos de eso en el siguiente bloque. Nosotros seguimos con más. Mis amigos, les saluda Alex Marga. Y hoy quiero saludar y felicitar a mi hermano del alma, Rigo Berto Barón. Rigo Barón. Un abrazo muy grande para ti hermanito. Que Dios te dé mucha vida y salud y feliz cumpleaños. Seguimos aquí en Midtown en Miami. Hoy con la presencia del empresario Rigo Barón. Que nos visita en Miami. Aquí en la sede de sus hijos Juan David y Rigo Junior. En el Midtown en Miami. Conociendo un poco la historia del vallenato en el interior del país. Rigo, ¿cuál fue ese grupo o grupos que te dieron dolor de cabeza como vallenato? Digamos, cuando las famosas historias no vienen días. Dios me decía, no iba. Te dejaba metido. Anécdotas que te dejaron. Primero de los que te sacaron ganas como empresario. ¿Quién es? Bueno, sí, el que me sacó las ganas que tengo fue el cacique Dios. Un gran amigo, un gran persona para trabajar. Pero el círculo vicioso de los amigos lo hacían irresponsable. Aunque muchas veces lo irresponsable porque yo fui testigo de que él iba para su casita cuando lo abrillaban. Y que tenía que irse para otro lado y que obligaba, obligaba. Y el cacique le tocaba el viaje porque ¿qué más hacía? Muchas veces fue la responsabilidad de los amigos, de él que lo llevaban como obligado. Que yo soy testigo de eso. A que él quisiera ir. ¿Ve? Muchas veces. Pero él se olvidaba, si iba para allá él se prendía, se olvidaba llegar a los eventos. Eso pasaba con el cacique a la junta. ¿Y muchas veces te quedó mal? No, a mí me quedó mal cuatro veces. Una fue muy importante, pues, inaugurábamos el San Nercito Centro en Mucaramanga. Estaba invitado el gobernador, el alcalde. Y gastamos, yo mandé un charter a Maicao. Yo había vendido la otra fecha a Cúcuta. Y el empresario la vendió en Maicao. Entonces allá era difícil porque allá estaba Santo González. Entonces yo lo cogía parrandeando, parrandeando y no lo dejaban venir. Eso es lo que pasa. La abuela, la artista que, de resto no. Sin embargo, cuatro veces más la otra fue en Maicao. ¿Y qué pasaba, Rigo, cuando te quedaba mal y perdías mucho dinero? Porque se pierde mucho dinero, aparte del estrés y la ansiedad de saber que el tipo no va a llegar. Si no, pues uno se estresa mucho. Uno como empresario tiene que salir del evento por comunicación porque lo coge el botellazo a uno. Claro, yo la vez que no puede, yo merezco al San Jerico Centro, estaba pegado el santo cachón de los embajadores y ceniza fría de los chiches. Yo los llamé a ellos y gracias a ellos que estaban libres, llegaron. Y las personas que iban entrando, se les decía, señor, no vino el Diomé de Díaz, aquí está el grupo, pero ya no viene. Se les va a volver la tasa de la boleta. Ahí lo tenemos, aquí están los embajadores y los chiches, si quieren entrar bien, pueden entrar y retomar la boleta. Y eso hicimos y no fue bien. Bueno, perfecto. Ahora hablaremos de los que te quedaron bien. Pero eso será en el siguiente bloque de Tributo al Vallenato. Hoy con Rigo Barón. Aquí desde la sede de los Barón en el Midtown de Miami, de Juan David y de Rigo. Esto es Tributo al Vallenato y nosotros seguimos con más. Esto es Tributo al Vallenato por Super USA TV. Hoy desde el Midtown de Miami con la presencia del empresario colombiano Rigo Barón. responsable del éxito del vallenato en la ciudad de Bucaramanga, allá en Colombia. Rigo, han sido muchos los grupos agradecidos contigo. Hace unos días de Nelson Velázquez, públicamente, dice Nelson en el video que está circulando en Instagram, gracias a Rigo Barón, la persona que creyó en mí por primera vez y me trajo a Miami, a Bucaramanga. Es un hombre agradecido. Hay unos que no lo son, pero en el caso de Nelson Velázquez lo fue. ¿Cuál ha sido ese grupo que tú llevaste por primera vez, Abriendo Plaza? Sí, Abriendo Plaza fue Nelson Velázquez, primero que era el corista de Los Diablitos, en ese entonces. Entonces él hace su evento, bueno, si va a ser solista yo lo traigo. Y me dice, sí, compadre, yo lo traigo. Entonces lo traje la primera vez que me dijo que no le pagué mucho. No le pagué, no me pagó mucho, pero me trajo. Y ahí, eso ya ha llegado, empieza la amistad con Nelson Velázquez. Éramos bastante amigos, se venían las semanas, estaba en Bucaramanga. Abrimos bastante, trabajamos bastante con la emisora y empezó a pegar hoy en día. Lo felicito, es un artista grande, grande, grande. Bueno, ese fue Nelson. ¿Por qué tanto buena vibra, buena conexión con Omar Gélez? ¿Por qué? ¿Por qué Omar Gélez te quiere tanto y tú quieres tanto Omar Gélez? Bueno, Omar Gélez, pues, la amistad de él es muy sincera. Como uno dice, amigo, amigo, de verdad. Como él lo dice, amigo, amigo, de verdad, de verdad, se lo dice a un amigo, Jaime Poeda. Y él necesitaba algo con padre, necesito tocar en Barranca. Entonces yo iba y trabajaba en la plaza de Barranca para que lo pidieran. Entonces yo trabajaba directamente también con él, porque yo los pegaba en las emisoras. Estaba pendiente, Omar, venga de pagar, Omar, voy a comprar ese cofecha, Omar. Entonces cambiábamos mucho. Nosotros sí que aprendimos a estimarnos y a ser grandes amigos. Bueno, padre Omar Gélez. Oye, ¿qué está pasando con el vallenato hoy por hoy? Ya lo voy a contar aquí, en Tributo al Vallenato, Rigo Barón. Y nosotros seguimos con más. Este es Tributo al Vallenato, hoy aquí desde el Midtown en Miami, con la presencia de Rigo Pumarón. O Rigo Barón, como lo conocemos. ¿Qué está pasando con el vallenato hoy en Bucaramanga? Bueno, en Bucaramanga ahorita, pues, hay muchos artistas. Todos los días hace un artista, y bueno, no se puede mirar los artistas hoy en día. Es excelente, porque hoy en día, pues, hay mucha tecnología, hay mucha vocación, vocabulario, así como expresión. Y los pelados que salen hoy en día, que es la juventud, están pidiendo vía, como uno les dice, a los mayores. Entonces, ¿qué pasa con el vallenato? El vallenato es una música que yo llamo, el vallenato, el vallenato huacharaca, acordeón, caja. Caja huacharaca, acordeón, como base. Como base, sí. Entonces, ya hoy en día, cambiaron toda la conexión de los instrumentos. Ya colocan hasta 13, 14 instrumentos en un vallenato. Entonces, el vallenato, vallenato que llamamos yuca, es muy diferente al vallenato de hoy. Pero a mí me parece, o sea, personalmente, que el vallenato de hoy es súper bueno. O sea, ¿a ti te parece que el vallenato no ha muerto, que el vallenato tiene futuro, que las letras de un Hernando Marín, Máximo Mávil, Sergio Moya Molina, Rubir Fran Castillo, esas letras se fueron, pero que hoy ese vallenato de Brinca Brinca, ¿tiene futuro? Pues a mí, yo no estoy de acuerdo con el Brinca Brinca, pero sí estoy de acuerdo con los compositores. ¿Qué pasa? Un compositor entrega la canción a un artista y los artistas le hacen sus arreglos. Ahí es donde empiezan muchas peleas del compositor con el arreglista. Esto no me gusta, que esto no vaya, y él dice no, pero sí. Yo fui el que la voy a hacer, lo voy a cantar, y se han formado muchos problemas por eso. Pero, por ejemplo, Bucaramanga, ¿qué pide? Quitemos a Silvestre Angó, que está en otras ligas. ¿Qué vallenato piden hoy en Bucaramanga? ¿Qué grupo? Hoy en día... Que tú sepas que vas a la pija. Ah, el fijo fijo es... Los Diablitos, Alemanga, Alemanga está pegado. ¿Pegado? Pegado, pegado, pegado. Giancarlo Centeno. Estaba hablando de Alemanga, todo el catálogo con Los Diablitos. Con Los Diablitos, sí. Giancarlo Centeno, todo el catálogo del Binomio de Oro. Sí, mi nombre ahora, sino que Los Diablitos, sabe, que se separaron, quedó la gente de Omar Gélez con Omar, y Alemanga. Hay, creo que hay... El Diablito le está dando comida a varios grupos. Están Los Diablitos, del hermano de Omar Gélez, que se llama Juan Manuel Gélez. Ese es un Diablito. Está Alemanga, que canta las canciones de Los Diablitos, porque fue el original. Están Omar Gélez, que canta ya, se lanzó como cantautor. Como solista, sí. Como cantautor. O sea, que el mismo disco, digamos, tú vas a volar o busca un confidente, le está dando comida a tres grupos. Tres grupos, sí, los cantan. Bueno, la mayoría los cantan. Giancarlo Centeno, también a la fila. ¿El del Dayan? El de ahorita es una revelación grande, el hijo del cacique, yo me diría, el del Dayan. ¿Mono Zabaleta? ¿No? Sí, el mono Zabaleta, pero el de, como dice, uno de la grande liga, de la juventud, de la nueva ola, es del Dayan Díaz. ¿Diego Daza? Diego Daza también viene ahí, pero me voy por el Dayan. Diego Daza. ¿Churo Díaz? Churo Díaz. Son buenos, buenos, buenos artistas. Me hablan de Oscar Gamarra, Oscar Gamarra, pero todavía no. Sí. Óyeme, Bucaramanga tiene una conexión especial con Fabián Corrales desde la época nuestra. Fabián es de todas las épocas. Sí. Ese, yo lo llamo el artista más completo del Vallenato. Para mí, ¿cierto? Sí, no, no, puedo estar de acuerdo contigo porque canta, compone y produce. Y gran persona y gran humano. Fabián Corrales. ¿Te ha ido bien con él? Sí, con Fabián, sí. Señor. ¿Con cuál es el artista que más ha ganado dinero, Rigo Pop Barón? Lo vamos a contar en segundos. Aquí, desde el Midtown, nosotros seguimos con más. Dr. Marco Nova specializes in family medicine. And is affiliated with multiple hospitals in the area, including Memorial Hospital Miramar and Memorial Hospital West. Along with family medicine, his office offers injectables, fillers, and misotherapy. With same day or next day office visits, along with being located right off of Palmetto, Dr. Marco Nova provides medical care that's accessible for you. Para Super Usa TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste. Super Usa TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. Super Usa TV. Hola amigos, Carlos Jiménez, su abogado hispano. Después de prender su auto, lo primero que debe de hacer es el cinturón de seguridad. Salva muchas vidas. Segundo, si tiene pasajeros, asegúrese que tiene el cinturón de seguridad puesto. Tercero, revise los espejos para asegurarse que cuando retrocede lo puede hacer de una manera segura. Acuérdense, cinturón de seguridad para usted, su pasajero, y mucho cuidado en las carreteras. Carlos Jiménez, su abogado hispano. El canal que te muestra lo mejor de la cultura latina. Super Usa TV. Con lo mejor del deporte. Noticias. Noticias. Ayuda a la comunidad. Super Usa TV. Nuestra misión, entretener e informar. Super Usa TV. Su TV. Super Usa TV. Super Usa TV. Super Usa TV. Perfect. Super Usa TV. Super Usa TV. mehr fordi Selva gigante. Super Usa TV.